¡Perfecto! Aquí estamos en Ciudad Celeste, que tendremos que vencer a Misty, ¿no? ¿Dónde está el gimnasio? A ver, ¿el gimnasio estará por aquí abajo? ¿Estará por aquí? ¡Uy! Voy a hacerme una bici, va. Vamos a ver si nos hacemos con la bici ya. ¿Quién me pide? Hola, muy buenas. Quiero una bicicleta gratis. ¿Verdad? ¿Por qué no? No me deja hablar. Ah, vale. Por aquí, perdón. ¿Has visto mi colección de bicis? Impresionante, ¿eh? Pues no están a la venta. En realidad esto es una tienda de comida 24 horas. Pero también me gusta fardar de mis bicis. Ah. No me da bici, entonces. No me da bici, entonces. ¿Me ha troleado? Que todo el mundo va con bici aquí. Hola. Hemos cortado la salida de Ciudad Celeste. Hasta que terminemos una operación contra el Team Rocket. Disculpa los molestes, pero se lo acabo de vencer. Se lo acabo de vencer. ¿Qué le pasa, Misty? ¿Te vienes al mirador del faro de la ruta 24? De vez en cuando se pueden ver Pokémon de tipo agua muy raros. Sí, suena genial. Así pasamos un rato divertido. No, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio se va ahora? ¿En serio se va ahora? ¿Tú ves esto normal? ¿Tú ves esto normal que ahora mismo se vaya a la ruta 24? ¿Dónde está la ruta 24? A ver. ¿Dónde está la ruta 24? Aquí abajo. Ruta 5. Ruta 24 es arriba completamente, ¿vale? ¿Vuelvemos a buscar la ruta? Tiene que ser por aquí. Aquí tiene que ser. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le estoy tomando declaraciones del señor. Le han intentado robar el Team Rocket en su casa. No. Ay, sí. Hola, qué guapo. No. ¿En serio, Mencía? Hombre, ni a qué. Al final has conseguido tu primera medalla. Me dejaste sorprendido. Y la Pokédex la está llenando como... ¿Nos pidió el abuelo? Eh, yo ya tengo más de 30 especies diferentes. Muy bien. ¿Se podría decir que he nacido para ser entrenador? ¿Atraigo a los Pokémon a mí? Ah, no. Con mi instinto natural. ¿Quieres ver el equipo Pokémon que me he formado? No, la verdad. Pero bueno, me obligas. A ver. Pidgeotto. Wow. ¿Te sientes superior a mí? ¿Te sientes superior a mí cuando tenía un Pidgeotto? ¿Por qué? ¡Ah, al carré! Meteoros. Espera, que se me lía. Se me lía. ¡Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca! Voy a quitar el packaje. Voy a quitar el packaje. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, Somnífero, ¿ves? Es lo que quería yo. Somnífero, vamos a quitar destello. ¡Oh! Tiene que haber cambiado. Vamos a darle Meteoros. A ver. Vale. Bastante bien. Me sirve. Me sirve. Batalla de desgaste. Batalla de desgaste. Toma. En serio, tío. Eso está. Eso no está permitido. Eso no está permitido. Eso no está permitido, hombre. Ahora sí, ¿no? Ya está. Hombre, tío. Así no se juega, ¿eh? Toma. Radicate. Nah, me quedo. Me quedo. Me lo va a debilitar. Pero lo que hay. Ya, de una. En serio. Estoy percolino, tío. ¿En serio? ¿En serio? El Radicate parece malo, pero es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. No he visto nada. ¡Ah! Caca. Caca, confusión. No. ¡No! No paro de apretar, tío. No paro de apretar las teclas. Es que eso es muy malo, ¿eh? Eso es muy malo. Eso es muy malo. La noche me confunde. No, ¿en serio? ¿En serio? No, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Por qué me pasa esto a mí, hombre? ¿Por qué me pasa esto a mí? Venga, va, pichi. Tú puedes. Cadávera puede aprender Onda Voltio. Me acabo de quedar un poco en shock. O sea, ¿realmente puede aprenderlo? A ver si me va... Me va... Vale. Vale, mentira. No me hagas esto, ¿eh? No me hagas esto, por favor. Ah... Ah... Te notaré algo, a ver. Al otro lado del puente vivió un famoso pokémonico llamado Bill. Conseguí convencerle para que me enseñara unos cuantos pokémon raros y así he conseguido llenar un poco las Pokédex. Es lo que tiene tener el ton de gentes. En la vida hay otras cualidades aparte de la fuerza. En fin, mejor me voy, hasta luego. Eh, sí, me acabas de debilitar un montón. Tengo que ir a curarme. Tengo que ir a curarme otra vez. Beleza. Oye, ¿tú quién eres? Se están haciendo tarde, debería volverme a mi casa. Sí, ha sido muy guay ver los pokémon del agua contigo. Chao, niña. Vaya, la has puesto nerviosa con lo tímida que es ella. ¿Sabes cómo llamo yo a la gente como tú? Cotillas. ¿Pero por qué? ¿Has venido para retarme? Pues qué remedio. Al fin y al cabo eres aspirante. Ah, vale. Pero no, aquí no, ¿eh? Aquí no, ¿eh? No, espera, por favor, no te asustes de mí. ¡Ah, es Bill! Famoso pokémonico. Seguro que alguna vez has visto en mi cara en alguna revista. ¿No me conoces? Eh, no. Vale, reconozco que estoy un poco cambiado. Estaba intentando mezclar mi ADN con el de un pokémon. Y bueno, el experimento ha salido regular. Hombre, tan regular. Si quiero volver a ser persona necesito activar la máquina de nuevo. Pero como ahora mismo no tengo pulgares oponibles, llevo un buen rato así. Échame una mano, ¿quieres? Yo entraré en la máquina y lo único que tienes que hacer es activarla desde el ordenador que hay sobre el escritorio. Vale. Me voy. Ahí se queda. ¿Te imaginas? Qué mala persona, ¿no? Qué mala persona. Vale, aquí. Dale. Hay una interfaz que parece estar relacionada con las máquinas del laboratorio. ¿Quieres activarlas? Sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué es lo que iba a pasar? Pues se me va a transformar y ya está. ¡Por fin! ¡Qué bien sientas ser bípedo otra vez! ¿Cómo puedo agradecerte esto? Pues dame pokémons. Un ticket barco. Vale. Es un ticket para embarcar en SSN un crucero de lujo que sale de Ciudad Carmín. Me invitaron para hablar de una apariencia, pero puff, no aguanto los sitios tan de alta clase. Prefiero seguir con mis pokémons y mis investigaciones, pero a ti te puede venir bien coger ese barco, conocer gente, hacer contactos y ya sabes. Esa clase de cosas. Pero sin ser pesado. Los contactos no se hacen siendo pesado. Tienes que ir chino chano poco a poco. A ver que si no, se ve el plumero. Vale. Vamos también para allá. Juramos y nos enfrentamos contra Misty. Nos enfrentamos contra Misty. Y por aquí es. Ahí. ¿Dónde estoy? Mejor. Mejor de poquete. ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero me he equivocado. No sé cómo he llegado aquí. ¿Y dónde voy a llegar? Quiero hacer este. Vale. Perfecto. ¿Esto es perfecto? Ah, vale. Por el lateral. Tenemos que curar. Ah, y cambiar el pokémon. Tendrá pokémon tipo agua. No sé. Llámame loco, ¿no? Llámame loco. Por lo que vamos a moverte a ti. Eh... Kiquito. Kiquito. Voy a quitarla, claro. Sí. Vamos a quitarla de aquí. Vamos a quitarla de aquí, básicamente. Vale. Y vamos a curar. Vamos a curar. Vamos a por... No, no, no. Vamos a por Misty. A ver si la vencemos a la primera. He lo dicho. Hay que pensar, ¿vale? Recordar, Elena. Recordar que yo tengo puesto de que tienen que tener verificado el correo o el teléfono móvil para poder hablar en el chat. Si no, deben de seguirme X tiempo. No sé si una semana o lo que sea. O sea, puede ser que la persona no pueda hablar porque no lo tiene verificado. Pero simplemente que siguiéndome unos días luego podrá hablar, ¿vale? Tened en cuenta eso. Por eso, no porque no hablen no tienen por qué ser bots, ¿vale? Acordaros de eso. Más que nada es factible, es posible y puede pasar. Vale. Vale, puedo elegir no luchar. Puedo elegir no luchar o luchar solamente contra una persona. ¿Cómo está el leoncito? Nivel 15. Deberíamos subir de nivel también. Deberíamos subir de nivel y ganar dinero. Por lo que vamos a luchar contra Lourdes. Hola Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te parece bien impacturado? Uy. 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 Perfecto. Me sigue, me sigue. Y debiladísimo. Ahí, subiendo niveles. Ganado pasta. Todo por la pasta. A ver, arraigo. Echa raíces para recuperar PS en cada turno, pero impide el relevo. Estas PS en el usuario, la cantidad varía según el tiempo que haga. Buah. Ahí lo dejamos. Más ataques. A ver, carga. Recarga energía para potenciar el siguiente movimiento. El eléctrico también sube la defensa. Es que esto luego no lo suelo nunca. Esto luego no lo suelo nunca. ¿Sabes? Toma. Chispa. Cometela. Uy. Otra vez. Vale. Otra vez. Toma, otra vez. Chispa. Otra vez. Ningún problema. Ningún problema. Vale, aquí. Vamos a luchar más. Vamos a luchar más. Vamos muy bien aquí, ¿eh? En este gimnasio luchamos muy bien. Vamos a ir muy bien. Lo único que me haría falta más el nivel. ¡Ey, sprint! ¿Qué tal? ¿Ves? Sabía que volverías. Vale. Has cambiado. Has cambiado Pokémon. ¿En serio? Ah, mira. Ahí lo tienes. Ahí te lo llevas. Ahí te lo llevas. Toma. Chao. Por cambiar. Te lo llevas igual. Vale. Contra ti. Quiero que no vaya ni a curarme, ¿sabes? A no ser que ahora me invito bastante. O pase algo. Yo creo que... A ver, ¿qué pasa? Dime que se paraliza. Chicos rayos, ¿qué pasa? Joder. No te lo he quitado, ¿en serio? Es que no quiero ir otra vez. No quiero ir otra vez. Pues nada. Pues nada. Nuevamente. Y me curo así. Ah, que tengo dos usos ahora. Es la mejora que hemos encontrado. Vale, perfecto. Muy buenas, Misty. Voy a luchar contra ti. Al final te has atrevido a venir. Claro. Que sepas que mis Pokémon de tipo agua son imbatibles cuando luchan en su medio natural. Puede que ganaras a Brook. Que es más tonto que una piedra. No digas eso, por favor. Pero yo estoy a otro nivel. Completamente distinto. Prepárate para... Cabalgar esta ola. Misty. ¿Qué? Eso va con segundas. Eso va con segundas, Misty. Ha sonado un poco... Un poco rarete, ¿no? Ha sonado como un poco rarete. A ver. Pica, pica. Toma. ¿Cómo? ¿Cómo para rayos? ¿Cómo? ¿Qué tiene para rayos? Me ha debilitado y no tengo ningún revivir. La lié. O no tanto. O no tanto. Que llueva, que llueva, que llueva. Que llueva, que llueva, que llueva. Mira, 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 mira. Solo vas a hacer crecerme. Solo vas a hacer que me crezca. ¿Cómo? Pero no la recuperes la vida, por favor. No quiero entrar en esta dinámica. No quiero entrar en esta dinámica. Perfecto. Perfecto. No, 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 no. Somnífero. No me elimines, eh. Oh, mama, eh. Oh, mama. ¿Cuántos Pokémon tenía? ¿Cuántos Pokémon tenía? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué significa el qué? ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué me cambias tanto de Pokémon? Guadoncito, va. Estras, niveles, tío. Los niveles mal, eh. Los niveles... Ostras. ¡Ostras! ¿Vale? ¿Vale? Vale y verga ahora, eh. Ahora voy mal, eh. Voy mal ahora, eh. Puede que me gane. Puede que me gane. Puede que me gane. Es bastante probable que Misty me va a ganar. Es bastante probable que me va a ganar. No, pero no os curéis, tío. No os curéis, por favor. No os curéis. Eso ya sí que no. Eso ya es trampa. Eso ya sí que es trampa. Me vence. No tengo ningún revivir. No tengo nada. Vamos a venerar lo que sea. Vamos a venerar. No, he fallado. ¿En serio? Nah, repetimos Misty, eh. Repetimos Misty, eh. Repetimos Misty. Gua, tío. Nada. ¿Está un poco en serio? Nah, repetimos Misty. Repetimos Misty. No pasa nada. ¿Todavía no podemos comprar revivides? ¿No tenemos revivides? ¿En serio? Sí. 5.000. Guau, voy a comprar uno. Voy a comprar uno. Pero tenemos pasta, eh. Hemos ganado pasta. Hemos ganado mucha pasta. Podemos comprar 69. ¿Podemos comprar 69? ¿En serio? ¿En serio? ¿69 justas? ¿Qué tal voy con el juego? Pues mira, es el segundo día probándolo. Es el segundo día probándolo. Hemos conseguido la primera medalla. Bueno, la conseguimos ayer. Y ahora vamos a conseguir la segunda medalla. Y aquí les dejé el juego. Número mágico. Es que es lo que digo, tío. Es que... Es que es lo que digo. ¿En serio? ¿En serio? O sea... 69. En serio. ¿Qué random, tío? ¿Qué random? Eh, mira. Me voy a poner a... Me voy a poner a... Onga. Voy a ponerme a Onga. Va, tú puedes. Tú puedes. Qué malo que soy. Me tengo que prender los tipos. En serio. Me tengo que prender los tipos. Y luchar de otra manera mejor. Porque... Esto no puede ser. Aquajet. No me hace casi nada. Somnífero. Te duermes. O me agota. Te agoto. Te agoto. Bien. Bien. Super poción. No pasa nada. Te agoto. Bien. Ya podrías haber dicho un crítico. ¿Desperto? Vale. Perfecto. Y ahora le brito. No. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me cambia? ¿En serio? Por favor. La pregunta ofende. Claro que es. Vaya. Vaya pregunta más. No es tonta la verdad. No es tonta porque habrá gente que sí. Habrá gente que no... No. No, hombre. Eh... ¿Sube nivel? Ah, no me saldría. Vale. Eh... Derribulo. No, hombre. Que no pasaría joder. Nada. No faltaría. No. Debería haber cambiado. Debería haber cambiado. Bueno. ¿En serio he fallado, tío? ¿En serio he fallado? ¿En serio he fallado? ¿No? ¿Tú ves esto normal? ¿Tú ves esto normal que haya fallado? Va. Paraliza aunque sea. Paraliza aunque sea. Este es tan mínimo a costar, eh. Este es tan mínimo a costar, eh. Súper efectivo, pero mira. Ah, mira, 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 mira. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Otra vez, paralízate. No puedo tener tanta suerte. No puedo tener tanta suerte. ¡Bien! Eso es muy bueno. Vale, ostras, los niveles de golpe, eh. Los niveles de golpe. ¡Venga, niveles! ¿Cómo no estoy de nivel? ¿Qué ha pasado? Eh, sí, voy a cambiar. Voy a cambiar y voy a poner a Mushu, por ejemplo. Voy a, voy a, voy a apurar. Táctica, táctica, táctica. Táctica, táctica, táctica. Es que se me va a liar la vida. Se me va a liar como siempre. Siempre es que la lío un montón. La lío un montón, tío. Vale. Que me lo debilite. Se me va a liar. Que me lo debilite. Vamos a intentar deembedenarlo. A ver si lo podemos embedenar. Vale. Perfecto. X, ¿se debilita no solo? Creo que sí. Creo que conseguimos debilitarlo. ¿Uno más? ¿Se debilita solo? Perfecto. Perfecto. ¿Me sirve? ¿Me sirve? Perfecto. ¿Vencimos? ¡Ay, ay, ay! Anda, pues parece que al final no eras moco de pavo. Supongo que tendré que entregarte mi medalla. La medalla cascada. Uy, la medalla cascada. Gracias, Missy, por esta medalla cascada. También te daré un MT. Acepta la como disculpa por haber sido borde contigo. Hidropulso. ¡Ay! Que por cierto, ¿has estado en casa de Bill? Es un Pokémonico y bicho raro. Ya, sí, hemos estado. Ya estamos. Ya estamos. Chapa robusta. ¿Vale? ¿Ha encontrado el chapa espíritu? ¿La ha encontrado? ¿Cómo? No entiendo. O sea, me da una chapa y me encuentro otra. Nada, sale un anuncito aquí. Ahora sale un anuncito. Muchas gracias por esos pedacos de follows. Antes. Ah. A134 y a M4. Que tenéis unos nombres muy raros. Y parece que vengáis juntos, la verdad. Sinceramente, parece que vengáis juntos. Vale, pues hasta aquí. Hemos conseguido vencer a Missy. Al final, ha costado un poco. Ha sido el segundo intento. Pero bueno, ya sabéis que yo soy bastante malo. Me tengo que aprender las tablas de tipos. Para poder hacerlo mejor. Hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!